Al tener un incremento en incidentes por cuestiones de seguridad en embarcaciones que prestan sus servicios al turismo, la Capitanía de Puerto inició revisiones a las más de 600 lanchas con apoyo del sector naval, donde estarán checando que cuenten con el equipo de seguridad para los pasajeros y navegación. Hay un convenio que se firmó entre CEMAR, la Secretaría de Marina y la Capitanía de Puerto por parte de la Secretaría de Comunidad de Transportes de hacer en conjunto revisiones y supervisiones a las embarcaciones que prestan el servicio de turismo náutico. Ahorita elementos del sector naval con elementos de la Capitanía se están realizando las inspecciones, la naval, las inspecciones tanto de droga como de armas y la Capitanía en los elementos de documentación y equipo de seguridad. Eso es lo que se está realizando en este momento. Nosotros tenemos un padrón de embarcaciones que prestan el servicio de turismo náutico de 600 embarcaciones, que son las que tienen el permiso de turismo náutico en la isla. Todas las embarcaciones que se hagan a la mar, todas las embarcaciones que estén navegando, tendrán que demostrar que tienen el documento expedido por la Secretaría de Comunidad de Transportes como el libreta de mar o tarjetón turístico y los permisos que expide esta Secretaría. Si son documentos vencidos, automáticamente se le hace un oficio donde se le inicia el procedimiento de sanción, donde le damos 15 días para que presenten pruebas y defensas en su caso. Notivisión Jorge Q, imágenes, Saúl Peñalosa. Gracias. Gracias. Gracias.